Para Francisco Iglesias existen muchas razones para protestar. Por la reforma laboral que está destruyendo empleo masivo, sobre todo en Almería. En una política de recortes, recortes en el sistema educativo, en sanidad, la subida del IRPF, la subida del IVA, la subida en las tasas universitarias, los recortes en investigación y en becas, o un grave ataque a la ley de dependencia. Una parte muy reivindicativa. Ahí tenemos una reforma laboral impuesta que quiere aprobar el Gobierno. Desde sí hemos estado intentando, estamos intentando hasta última hora, intentar llegar a algún tipo de acuerdo, pero los plazos se agotan y lo que sí trasladamos es que si antes del día 8 no hay algún tipo de acuerdo en la reforma laboral, saldremos a la calle, reivindicaremos una reforma laboral negociada, porque los trabajadores tienen derecho a que las relaciones laborales que le regulan con los empresarios no sean impuestas, no se le dé todo el poder de la negociación a los empresarios y creemos que el esfuerzo de muchos miles de trabajadores de años no se puede tirar por la borda con un simple decreto. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios volvió a organizar una jornada lúctica con la familia como protagonista para celebrar el Día de los Trabajadores, sin dejar atrás el tinte reivindicativo de la filosofía del Sindicato Independiente. De este modo, juegos para niños, música y una barra con refrigerio y bocadillo también estuvieron compartiendo en un ambiente de fraternidad. Las pancartas de CSI siguen llamando a la negociación y al empleo estable y de calidad. Francisco Iglesias incidió en diferenciar la postura de su organización de los sindicatos de clase, remarcando la predisposición a la negociación hasta la última hora de su central respecto de la reforma laboral, principal reivindicación de la jornada. Hasta ahora hemos recogido la prepotencia de una mayoría parlamentaria que quiere imponer sus reformas sin negociar. Eso nos va a llevar a la calle a reivindicar. Reparco Iglesias.